¡Nadie ve lo que es de corazón y yo sé! Un huracán de sentimientos y razones que bien conocen las envidias Nadie lo ve, es demasiado grande ¿y por qué? Un poquito loco hay que estar y no dejarse atar ni manipular por nada Quiero dar el salto al vacío de tu amor Encontrarme tan perdido que me ampare Dios Para vivir contigo no me hace falta ni consejos ni mentiras Para vivir contigo solo quiero que me dejen con mi vida Para vivir contigo Yo te pongo el sentimiento, tú me pones fantasía Y con eso ya me sobra amor Para vivir contigo Nadie lo ve, es demasiado inmenso ¿y por qué? Un poquito malo hay que ser y no dejarse desestabilizar por nada Quiero dar el salto al vacío de tu amor Encontrarme tan perdido que me ampare Dios Para vivir contigo no me hace falta ni consejos ni mentiras Para vivir contigo solo quiero que me dejen con mi vida Para vivir contigo yo te pongo el sentimiento Tú me pones fantasía y con eso ya me sobra amor Para vivir contigo no me hace falta ni consejos ni mentiras Para vivir contigo solo quiero que me dejen con mi vida Para vivir contigo yo te pongo el sentimiento Tú me pones fantasía y con eso ya me sobra amor Para vivir contigo Quiero dar el salto al vacío de tu amor Encontrarme tan perdido que me ampare Dios Para vivir contigo no me hace falta ni consejos ni mentiras Para vivir contigo solo quiero que me dejen con mi vida Para vivir contigo yo te pongo el sentimiento Tú me pones fantasía y con eso ya me sobra amor Para vivir contigo yo te pongo el sentimiento